La administración Trump busca recortar recursos a entidades Santuario. Nueva York. La administración Trump busca recortar recursos a entidades Santuario. Nueva York, Bill de Blasio, y el abogado de la ciudad, Zachary Carter, interpusieron una demanda contra el Departamento de Justicia por lo que consideran esfuerzos ilegales de ese despacho para obligar a los funcionarios de la ciudad a involucrarse en la ejecución de leyes federales de inmigración. Este es un ataque político a los neoyorquinos, a expensas de nuestra seguridad pública, y es ilegal, entonces enfrentaremos a la administración Trump en la corte, sentenció la fiscal. Underwood, que representó a los fiscales generales de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington, advirtió que el estado de Nueva York podría perder 9 millones de dólares en fondos del subsidio de asistencia judicial conmemorativa de Edward Birn, Birn J.A.G., para el año fiscal 2017. Mientras que los seis estados que demandaron hoy podrían llegar a perder en total alrededor de 25 millones de dólares, según el comunicado. La información detalla que el Departamento de Justicia anunció en junio de 2017 que imponían nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los destinatarios de los fondos de Birn J.A.G. En junio pasado, añade el documento, ese despacho le envió un aviso al estado de Nueva York para que participara en la aplicación de las leyes políticas de inmigración del gobierno federal y recibiera fondos de Birn J.A.G. Dichos fondos ha sido usados por Nueva York para combatir la violencia con armas de fuego, mejorar los sistemas de registros criminales y los laboratorios forenses, así como para combatir la epidemia de opiáceos. Por su parte, de Blasio advirtió que el Departamento de Justicia todavía no ha liberado 4 millones de dólares en subvenciones a la ciudad. Las acciones de la administración Trump son ilegales, afirmó de Blasio en un comunicado, que defendió que «la acogida de inmigrantes ha ayudado a que ésta sea la ciudad más segura del país». El abogado Carter explicó que «la demanda se advierte de que los esfuerzos del Departamento de Justicia llevarían a que las comunidades inmigrantes se desvinculen de los servicios públicos y se retiren a las sombras». En detrimento de su propia seguridad y la del público. 5. Claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía. 19 de julio de 2018. Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018. Alertan sobre consecuencias de castigar a inmigrantes legales por «carga pública». 19 de julio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018. Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump. 17 de julio de 2018. Cinco vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda. 13 de julio de 2018. Fiscales de seis estados demandan a Administración Trump para proteger. 19 de julio de 2018. Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018. Después de reunirse en Los Ángeles, padre e hijo guatemaltecos. 18 de julio de 2018. Los diez perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018. Los estadounidenses que apoyan fervorosamente la dura política migratoria de Trump. 18 de julio de 2018. Los mejores 12 estilos de joyería según tu mes de nacimiento. 16 de julio de 2018. Ciudadanos antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados. 18 de julio de 2018. No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos. 12 de julio de 2018. Director de ICE celebra apoyo de la Cámara a la Agencia. 19 de julio de 2018. 20 de julio de 2018.